Muy buenas chicas, estamos aquí en un nuevo video Y por si acaso, lo que vamos a hacer, estamos en modo práctica Vamos a hacer un easter egg Porque tengo el libro aquí Y... ¿Por qué estoy mirando ahí? Porque ahí hay un secreto Y muy... Y muy imposible de encontrar, solo ¿Por qué estoy presionando la cámara si tengo que presionar acá? O sea, que soy el idiota en el mundo Pues lo soy Mira Yo me muevo Hago esto Y hay una palanca Esto se abre Y miren Bájale volumen a la tele porque si no... ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Imágenes! Y miren, este es la araña Aquí hay un granny ¿Será la misma granny? No sé Esto... No sé qué es, como una mesa de... Y esto son como un pasillo ¿Y qué pasa? ¿Qué es esto? Es como tierra o barro o lo que sea Ah, y chicos, dejen like porque En el... Uno de los... Uno de los videos anteriores Reventamos a vistas Bueno, a vistas porque... Un video... Un video de granny de la araña O noventa Noventa vistas O sea, el mejor video del canal O sea, tuvo... Yo una vez tuve ciento cincuenta vistas Tiene, sí, veinte vistas en un día O sea, nunca he tenido veinte vistas recién en un día Bien, mejor dejo de palabrería si lo pongo ¿Y qué carajos es eso? ¿Qué carajos es eso? ¿Por qué esta granny? ¿Por qué esta granny? ¿Me podrían avisar? No lo sé La otra granny diferenciarla La otra... A ver, pero primero acerquémonos para diferenciarla Amigo, 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 amigo ¿Puedes hacer esta serie? ¿Qué pasa si la granny de nosotros se acerca a esa granny? No creo que pasa nada Porque se podría rezar o algo así Mira Aquí, la bata es la misma Pero tiene sangre Es como la No te creo Es la misma bata de Lendrina Es la misma bata de Lendrina Bueno, es la misma bata Y tiene como una cara de Lendrina O... Bueno, estoy erosionando Y miren A ver, esto A ver Miren Aquí las manos Son como más... Más claras Como grises Y la otra granny las tiene como negras Y además el cabello Ella no tiene cabello O sea Lo que haría sería jugar El Lendrina X Para saber todo Bueno, es Lendrina Porque hay juegos de Lendrina Que tiene una historia Y sale esta de Granny Y no la otra Así que chicos Nos despedimos hasta aquí Si quieren más easter egg Más videos de Granny Pónganmelo en los comentarios Por lo menos Por lo menos una persona Por lo menos una persona Dos o una Dos o una me vale Y que tenga un like Y... 30 vistas Con... A ver, pero... Pero que no... Que una persona No vea el video Que vea el video Y presione Al tiro, al tiro, al tiro Todo el rato Para que cumpla las 16 O las 30 Porque una vez El Descalado de Duty Hice algo mal Y bueno, nos vemos En el próximo video